La siguiente canción, cuando empecé a hacerla, tenía claro que la quería dedicar una estrella mediática como que hubiera alargado su carrera en exceso, lo contrario que mi humor, la dejó bien, pero volvió, no. Así que empecé pensando en Jesucristo y últimamente le pega mucho, pero mucho a Gallardón. Es una letra muy customizable, así que la podéis amoldar a vuestra estrella favorita. Te llaman Me gusta tu actitud. Sabes que no puedes hacer, sabes que no hay nada que hacer, pero me gusta tanto tu actitud. Pasas abotando tu amor, aún no has dado tu salud, pero me gusta tanto tu actitud. Y ahora que puedes estar, ahora que puedes, no puedes mirar. No necesitas que no hay nada suficiente. Esa vez sonreirás, saludarás mientras te vas. Dime que tienes que parar, dime que loco perderán. Lo olvido tanto te olvidarán, lo olvido tanto te olvidarán. No fue una buena decisión, provocar tu confesión, nada como una buena división. Ahora que puedes escapar, ahora que puedes escapar, ahora que puedes mirar. Gracias. 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 , Y ahora que puedes escuchar Y ahora que puedes escuchar Y ahora que puedes escuchar Y ahora que puedes escuchar